la casa miren, no hay paso para padre la casa, miren miren cuéntalo a los que no conocen el famoso salto de la hervedera mirenlo como hierve miren 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 es una prueba de agua no, es una prueba de agua no, es una prueba de agua esta fue la casa primera mira como está la cámara ¡ay Dios mío! 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 ¡venga a viernes! ¡ay Dios mío! 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 Temprano, Bobo, temprano, con esta lluvia, mata y pote, ya tú sabes.